saludando a nuestros seguidores de youtube y de las redes sociales empezamos con una primera llamada la señora Sheila de Cadavid de la ciudad de Cali doña Sheila muchas gracias cuénteme en qué le puedo ayudar qué gusto oírlo doctor William con lo que usted le yo fui allá no a la cita y le mandó el trioni y el gin pass mi pregunta es esta él está tomando lipidio le puedo adjuntar el lipidio también por favor qué es lo que él tiene la esquizofrenia el gin pass el trioni el trioni para psoriasis sabe usted preparar los tres productos en la taza de agua caliente como se le ha indicado sí señor no hace mucho tiempo yo estoy con usted pues yo hiervo el agua la dejo enfriar y cuento 20 gotas es muy importante que sepa que no se debe dejar enfriar el agua hay que colocar las gotas en el agua apenas se apague la estufa en el agua hirviendo bueno eso sí no lo sabía bueno templadita no lo he hecho templadita no templadita tampoco hay que apagar el fuego inmediatamente el agua hierva agregar las 60 gotas de cada producto dejar enfriar y dividir el agua para que se la tome tres veces al día agua a mí me mandó a ver le digo que aquí tengo los el turn roll no y el forte el turn roll ya usted sabe para qué es que usted cree doctor ya lleva bastante que lo tomo como cuatro meses cinco ya y va bien sí señor y cuando usted debe volver a ver aquí dice dentro de seis meses muy bien entonces en seis meses la vuelvo a ver pues sí doctor vea hágame un favor doctor tengo aquí un tático de una sobrinita hija de una sobrina que quiero mucho no a ver que usted me dice ella tiene cicatrices de toro los toxoplasmosis no toxoplasmosis esto lo que eso esto lo sabe usted porque médico en qué parte en los ojos en los ojos tiene calcificaciones en el cerebro por la toxoplasmosis por favor que el médico que la está tratando actualmente la siga tratando y cuando usted venga a consulta por favor la trae que esté muy bien ah bueno muchas gracias continuando con las llamadas tenemos la llamada de la señora marta bernal de cali doctora licitada mucho gusto de oírlo cómo está doña marta muy bien gracias dígame por favor en qué le puedo servir bueno doctora licitar yo hace cuatro meses hablé con usted sobre la dermatitis entonces yo quiero preguntarle es relacionado con un familiar que sufre de diabetes que es el que el que el producto usará el teléfono y el que el que el producto usará el teléfono y el tricterol y 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 tricterol resulta que él se nos vino de eeuu y aquí le estamos atendiendo con sus médicos pero la semana pasada le resultó un dolor en el dedo grande del pie izquierdo y luego se le ha puesto morado y le sube y se le hincia por rato se le baja cuando está como quiesico eso será de la diabetes eso es por lo general asociado al ácido úrico me dijo que él era diabético él es diabético bien bien y el que producto usará el tel está tomando él no está tomando ninguno porque acabó de llegar de eeuu hará un mes y apenas está atendiendo la EPS y no sabíamos que en el diagnóstico de él de Estados Unidos no traía eso de ácido úrico pero mi hijo le dijo papá debe ser eso entonces yo le pregunto por favor que consuma el aralte lipidio por cuatro meses mes a mes él comenzará a sentirse mejor por favor que no suspenda los medicamentos que le envía el médico de su EPS con mucho gusto y que esté usted muy bien muy amable doctor hasta luego nos despedimos por hoy nuestro canal de youtube y redes sociales no olviden dejar sus preguntas sus dudas y colocar me gusta o suscribirse que estén todos muy bien